Dime por qué lloras de felicidad Y por qué ya jodas por la soledad Dime por qué me tomas, pierdas en mis manos Y tus pensamientos te van llevando Yo te quiero tanto ¿Y por qué serás? Loco de estar rudo, no lo dudes más Aunque en el futuro haya un muro enorme Yo no tengo miedo, quiero enamorarme No me ames porque piensas que parezco diferente Tú no piensas que es lo justo ver pasar el viento justo No me ames que comprendo la manera que sería Si tu amor no merezco, no me ames Más quédate otro día No me ames porque estoy perdido Porque campe el mundo Porque sé el destino Porque no se puede, somos un espejo Y tú si serías loco, yo me miro y flejo No me ames para estar muriendo Dentro de una quiera Que no hay arrepentimientos No me ames para estar entera Que enlazar el vuelo Con tu grano amor Por el azul del cielo